El staff de The Water Records Production, que te desean feliz navidad y un próspero año nuevo Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chivita, una burra negra, una yegua, una nueva suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy platita y una buena suegra Me dejó una chivita, una barra negra, una yegua, una electa y una buena suegra Ay, pero, 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 otro, pero, que rico pa' bailar, enséñame a cantar Si Dios te viene a pasar caminar Ho, 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 Merry Christmas DJ Tommy Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre y otra Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En nombre del cielo, por ti no puedo estar Pues no puede andar, mi esposa A ti no es mi sol, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunaje Entre santos peregrinos, peregrinos Blancas, azucenas, bellos, girasoles Caracas y limas, limas y limones Caracas y limas, limas y limones Blancas y limas, gloria y la Navidad En un portalito, de cal y de arena Nació Jesucristo, por la noche buena En un portalito, de cal y de arena En un portalito, de cal y de arena Nació Jesucristo, por la noche buena Caracas y limas y la Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Ho, 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 Merry Christmas Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad DJ Tommy El camino que lleva a vener Bajaste el valle que la neve cruvió Los pastornillos quieren ver a su rey Me traen lejanos en su vida su don Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche Porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos Háganle una rueda jana porque ya empezó a bailar Es amor en la cubana No lo haces hasta sudar Hace ese ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que susfizcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueren sus caderas Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Y no bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé El ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baile, todo le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Padre Juan como la ves Como se mueve esa goza esa güera Salomé Padre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Padre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Padre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Padre Juan como la ves Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer, para amanecer bailando apamichao Con ti caliente, para amanecer, para amanecer bailando despegao ¡Vámonos, vámonos! ¡Con la puritita sabratura! ¡Viste el hecho de la gente milenio! Voy a ver al gran jefe Coyote, el mayor de la tribu de zona Y te quiero pedirle la mano, de su hijita llamada Winona Aunque siempre tu padre la niega, que no sale porque es enfermita No me importa cuando quiero verla, yo la espero hasta que esté solita Me gustó de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Te mira que te mira que no estás solita Te juro que te ves a que te vi en Winona Y me gustó de mirarte como estás Y cada vez que te miro te veo más bonita Sígueme en mi red social de Facebook Y tú como DJ Tommy a otro nivel Sabrosura ¡Bamelo, bebé! ¡Bamelo! ¡Bamelo, bebé! ¡Bamelo, bebé! ¡Bamelo, bebé! Ya me pongo el doctor muy en serio Que me quilo, ya soy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mijoles, teoles, trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Te quise el chicharrón, tu pedazo de jamón, compre mire tu lojito mi amorcito Todo muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón, siempre sigo cómelón, y en el cuerpo de tu baño tu rodito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me baje el cinturón Y es que me sube el colesterol mi amorcito Y es que me sube el colesterol, mamacita Y es que me sube el colesterol mi chaparrita Y es que me sube el colesterol, mi puchonguita Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Dime, ven, dime, ven Mi burrito mañanero ilumina mi cendero Mi burrito mañanero ilumina mi cendero Dime, dime, voy camino de Belén Dime, dime, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dime, 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 voy camino de Belén Mábelo, 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 baby Mábelo, 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 pábelo, mábelo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo baracha, también el ton Ritmo de cumbia, cumbia caliente, es una música que bailo yo Ella baila toda, toda la gente, que todos nos anima el bello Y todos nos anima el bello A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo baracha, también el ton Y todo el mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Tu bella cumbia Vamos todos DJ Tommy Tengo preocupada porque querida, algo le pasaba, no sabía qué hacer Yo era mi doctor y entonces le expliqué, que cuando me acertaba, se ponía en la espalda No me daba bolita y a veces me decía, que estaba muy cansada, que no tenía ganas Me puso a pensar y dijo a mi amigo, no te preocupes más, ya te dije lo que dije Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije, mi querido doctor, no soy un hombre bueno, me vas a denunciar Que no tengas miedo, pero ya me casas, váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa, ya había escurecido Ella estaba acostada, entonces prometió, me acerqué despacito y le dije, me era linda Entonces le expliqué, que le dijo doctor Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le vi, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le vi, le vi nomás, con el garrote y bien que le gustó Le vi, le vi nomás, con el garrote y bien que le gustó Estaba descontenta y mientras yo le daba, decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar, salías en la puerta, decía que terminó Al otro día mi negra estaba muy inmensa, le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que es un garrote, se encuentra de Canadá y no lo mira bien Mabelos, mabelos Mabelos, mabelos Mabelos, mabelos Mabelos, mabelos Estoy saliendo con un chamón Se me afinaría para casi vos Y estoy enamorado quizá por mí Me gustaría darle un valor El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa decisión Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decide si él no quiere bailar conmigo Decide que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso que sus amigos Ya no voy a dejarme por su traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que yo sufro por nuestro amor A vos que te haces caso que sus amigos Ya no voy a dejarme por su traición Esta es la edición Guate Navideña De Guate Records Production En la farmacia a mí lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le he hecho una escena que no sabés Un policía no se paró Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar Paseamos juntos por tantas veces Pero yo sé que me va a engañar Decide si él no quiere bailar conmigo Decide si él no quiere bailar conmigo Hasta aquí se despide Tu DJ Gracias Hasta la próxima Y ya no voy a dejarme por su traición Decide que yo sufro por nuestro amor A vos que te haces caso que sus amigos Ya no voy a dejarme por su traición Y ya no voy a dejarme por su traición Y ya no voy a dejarme por su traición Y ya no voy a dejarme por su traición